¡Buen trabajo, bebé! ¡Es tan aburrido que ya no lo practico! ¡Mami, vamos a practicar! ¡Vaya! ¡Bonny practicó con entusiasmo! ¡Miren! ¡Bonny controla la botella de leche! ¡Sí, entiendo! ¡Cuidado, Barry! ¡Oh, no! Barry, si quieres ser bueno en algo, tienes que practicar muchas veces. ¡Sí, entiendo! ¡Vamos, Barry! ¡Puedes hacerlo! ¡No te apresures, querido! ¡Mira! ¡Oh! ¡El conejo de hielo está roto! ¡Ya! ¡Oh! ¡Bien, Barry! ¡Practica duro en cualquier lugar! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde se ha ido Annie? ¡Oh, no! ¡Annie! ¡Detente! ¡Barry apareció a tiempo para rescatar a Annie! ¡Barry, eres tan genial! ¡Elsa! 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 ¡Mamá! ¡Quiero tener magia como tú! ¡Siente la energía dentro de ti! ¡Ja! ¡Ya! ¡No te rindas, cariño! ¡Vuelve a casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Ja! 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 ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Quiero un hermoso baño de hielo! ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Todo está hecho de hielo y nieve! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está muy caliente, mamá! ¡Está muy caliente, mamá! ¡Bueno! ¡Nada puede ponérselo difícil a mamá Elsa! ¡Oh! ¡Mis ojos! ¡Está fría! ¡Lo siento, cariño! ¡Oh! ¡Tan hermoso! ¡Mamá, por favor, hazme más hielo! ¡Oh! ¡Bañarse con Mamá Elsa es muy divertido! ¡También quiero tomar un baño frío! ¿Estás bien? Le daré un baño a Bonnie y papá te dará un baño a ti. ¡Prefieres a Bonnie! ¡Berry, estás enfermo! ¡Así que no puedes tomar este baño! ¡Mamá, papá! ¡Disculpen por no entenderlos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Desearía poder ser la princesa Elsa! ¡Te convertiré en la princesa Elsa más bella! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estás preciosa, Bonnie! Pero no se parece en nada al vestido de Elsa. ¿Qué estás haciendo, Barry? ¡Ajá! Para convertirse en la reina Elsa, no solo necesita un bonito vestido, sino también un rostro radiante. ¿Ah? ¿Qué es esto, Barry? ¿Ah? ¡Tengo una idea! ¡Parezco un payaso, no Elsa! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué pasó, cariño? ¡Todo es gracias a Barry! ¡Ah! ¡Mamá, por favor, ayúdanos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Perdí mi caja de maquillaje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Mami! ¡Yo también quiero el vestido de Elsa! ¡Ajú! ¡Ah! ¡Qué hermosa! ¡A Bonito de Vía le falta la corona! ¡Gracias, mami! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!